vamos a romper la parada puertorriqueña mi boricua activo dj chun manota tv show bueno mi gente que en este lado se reporta manota tv show nada menos con el primer podcast aquí con ameno con real macotea y que lo que mi gente te va a hacer nueva yelts y puerto rico república dominicana es más corte hasta motivo ahora manado a no está activa pero yo le digo mana bueno es macotea pero yo le puse real tú sabes son niggas que no es oficio es real macotea viene yo era pelotero antes de ellos altistas soy yo era queche el con el yo era que yo macoteaba sobre el que le dice macote que siempre se mueve siempre está activo solo puse y no haga flerte lo puse en doble sentido de la música y me lo dejé así macotea la macota de escribir son macotea de y ya que bien lo lo que me inspiró a mí la música eso 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 vino de nacimiento de cultura de esencia de desde los tiempos de los tiempos de de growing up el tío mío siempre poniendo el disco rojo de la carátula de este rojo calderón rojo calderón con todo lo dico jamaiquino para el redón esto eso dijo todo eso todo eso tan sos y de nacimiento desde el 2015 16 7 8 9 20 1 2 2 llevamos ocho años ocho años la música gracias a dios y seguimos confiando seguimos en el proceso partita que me ha inspirado como le dije una de desde el álbum de los primer cd que yo tuve en la casa mío o sea que yo reconocí fue el de teo calderón de la carátula roja so que teo calderón fue una inspiración para mí hubo inspiraciones para mí boricua de parte de teo calderón alcández obviamente uno de los duros pero bueno back then uno escuchaba mucho alcández limpio polaco rompían durísimo en esos tiempos también mc ceja estamos hablando gente con líneas estamos hablando bro eso es el tipo de de música que yo escuché que yo crecí escuchando el niego flow ya el gallo soy el menos o dos o más afa dominicano wow that's big romeo santo porque bachata estamos hablando de dominicano estamos hablando de música dominicala romeo santo son música romeo santo cuatro más parte de romeo hay que poner a con miguelo con miguelo el alfa obviamente el alfa el jefe el mayor duro no creo cuando yo crecí 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 aún eso era lo que uno escuchaba el secreto el famoso biberón duro turismo cinco hip-hop cinco hip-hop cinco hip-hop this is big simple hip-hop I grew up listening man to the future that they are going to look in for the monster the mixtape dirty sprite future for one of them that 50 cent 50 we got that's all 50 hip-hop I'm talking about music three more that I listen to hip-hop inspiration inspiration the outcast oh outcast okay Tupac okay we gotta go with biggie pelotero hey cinco pelotero duro there's some favorito mio sabaldol pere they don't again keep a little Kansas City Royals catcher francisco francisco cervelli francisco cervelli you're a catcher they're hablando the tigueres que eran duros francisco cervelli el que sabe sabe la melaza mio uno de los favoritos mio manis ramire que equipo botón manis ramire jugaba en los botón los expo los indians manis ramire you gotta give it up to jeter obviously el capitán yankee bernie williams sencillito tranquilo que equipo los yankees también bernie williams uno más uno más pedro martine bueno ellos me apoyan ellos saben que que con el talento gracias a dios que el tiempo de yo perfecto y que estamos haciendo la cosa correcta y que tenemos el verdadero talento porque tú sabes que hay padres que apoyan a la gente a los niños solo por apoyarlos pero los padres míos son realísticos y gracias a dios la gente que me rodea son realísticos y yo me dicen no si tú la tienes tú la tienes si no la tienes no la tienes solo y ellos apoyan lo que llevaba lo que llevaba mi experiencia trabajando con jim jones durísima porque fue una leyenda es una leyenda en el género de la música y para mí fue un honor poder ser el primer artista latino en trabajar con él y fue una experiencia durísima aprendizaje y eso fue lo que puedo decir que estos dos años fueron un aportaje de la arena un grano de arena aportado a mi carrera que me ha ayudado hoy en día avanzar con un buen cuesta que te gustaría más cantar en tarima o cantar en el estudio en tarima a mí me dice este empate que si no voy preparamos la música pero yo preparo la música para eso mismo para la tarima cuando yo hago música yo me imagino millones de gente cansar cantando la música no la tarima mejor la tarima la tarima eso es otra energía es cool making the music and the process and everything pero ya cuando esa música está hecho y uno lo está cantando en vivo que tuve la razón que tuve la energía y la gente vibrando contigo eso es diferente esa gata ella tiene lo que mata ese tema rompimos con ese tema hoy en la parada este tema producido por frank un productor durísimo argentino de aquí desde nueva york ha trabajado con tomo mal en un tema de reggaeton con mucho flow y sazón pero fue grabado en la república dominicana el video y le dimos ese afro african dominican y le dimos el video pero es un reggaeton es una guarachita con dj pereira de la equin 96.3 shoutout dj pereira ese tema rompió en la radio en la radio en la radio par de veces cómoda y es una guaracha para mi gente en colombia shoutout colombia y me tiene mal tu me tiene mal me tiene mal me tiene lo que ando como un anormal contigo le hago tiempo a la federal ese es uno de los sencillos de upcoming album que va a venir pronto cuántica me tiene mal también producido por frank coning disponible en toda la plataforma musical un reggaeton durísimo un reggaeton durísimo también producido por frank coning lo pueden encontrar en todas las plataformas sociales en todas las redes fue una manera de segundos también parte de política de va a ser 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 a la nueva generación que sean únicos que hagan lo que ustedes quieran hacer de corazón y que no miren para los lados no traten de ser nadie traten de ser diferente y de corazón háganlo de corazón no por beneficio que si ustedes lo hacen de corazón y con dios siempre le va a llegar lo que le tiene que hacer macotea.com es la website macotea.com a real macotea en todas las plataformas musicales macotea en Spotify bueno este lado se reporta mano del tv show ustedes saben como es directamente de Team Podcast Worldwide Freestyle aquí estamos con macotea gracias por la visita aquí quien nos está dando el estudio que no sea la primera ni la última muchas bendiciones éxito en tu carrera no le quite hoy rompiste la palabra puertorriqueña un placer conocerte tenerte aquí en visita un placer conocerlo a ustedes un placer estar compartiendo con ustedes 100% Puerto Rico República Dominicana manota tamo a ti wismacotea te va a ser se están haciendo 1 2 3 4 son 2 ¡Gracias!